La cual llegaban a escaparse de los invasores de los gobiernos españoles o se iban a los paréntesis y creaban independientes del territorio de España. Me atravesó un reino, pues nace en Siloé, en el 28 de diciembre de 1916 y bajaron por el camino de África de Reyes, y tocando un camón borracho y aquí estaba, esta era la sierra de Cañadaleo, y esto hacía hacia Plaza Caísa. El sonido. Miren la bonita que lo hizo, es libre de hacerlo. Miren esa diabita amarilla con rosado. Para que vean que va a ser negro. ¡Oh! Miren esa belleza. Elena, está tirando colores. ¿Y ese qué va a hacer? Pasaría a que ustedes puedan girar si le pasamos el máscara. ¿Qué? Les va a hacer el máscara de dos más, les va a hacer el máscara. Vea, pero sentado, sentado, que les va a pasar el máscara. Les va a pasar a todos. Les va a pasar a todos. ¿Y esa persona que les han ido a la policía? ¿Y esa? Pero me digo, el anonimazo es muy importante. ¿Y esa persona? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? Escúchame un momento. Escúchame un momento. Para que no tengan ideas. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tiene la... Elena? ¿Cómo es tu nombre? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y un niño? Junior. Lo que está haciendo Junior es muy importante. Porque lo que hacen en la máscara le colocan. Los sées, los sées. Es que estas son ideas también, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Pero tú no me escucha. No, no, no. Vale para nada de la hora que no quieran. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo veo. Soy tía acá de... Cicama, ¿no? Cicama, sí. Taller de máscaras acá en el marco de esta Ya están haciendo los dibujos de los diablos Uy como está quedando bonito Jóyenselo ¡Hola! ¿Ya tienes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Nunca vengo de él chicos me cayó a mí un lápiz que fue tirado por favor ¡Esto puede ser un arma! ¡No! 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 Taller de máscaras de los niños el proyecto de la memoria ¡No! 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 ¿Cómo van con las máscaras? ¡Una belleza! ¡Mire! ¡Mire la cantidad de diablos! ¡Uh! ¿Quiénes están haciendo más máscara? Miren esta otra aquí ¡Ah, Miguel! ¡Ah, qué bien! ¡El de Vicky! ¡Esto es muy bonito! A ver el tuyo ¡Uh! ¡Súper chévere! Este también es un antifaz ¡Muy bien! Haciendo máscaras acá en la ludoteca ¡Viste el vino ese! ¡Ay, tan bonito! Haciendo el croquis ¡Uh, ese quedó muy bonito! ¡Divino! Se quedó muy bonito Recuerden que ustedes mismos van a hacer ese Sí, ese es muy bonito, ya lo vi Taller de máscara acá en la ludoteca de los niños Con el taller de máscara de la escuela Taller En el Ministerio de Cultura Nosotros, si lo ven, la escuela de viola y chirinía Y los niños haciendo el modelo En la escuela de máscara ¡Ay, tan bonito! ¡Ay, tan bonito! ¡Ay, tan bonito!